Hola, mi nombre es Liliana María de Ita García Zapata y este es un mensaje para ti, Enrique Peña Nieto. Estoy a punto de ir a votar. Para mí ha sido muy difícil elegir con quién por muchas cuestiones, pero... y ayer todavía en mi face puse que iba a votar por las mujeres, porque en realidad no sabía por quién votar, pero cuando te vi con mi compañera actriz, compañera de carrera, Angélica Rivera, tu ahora esposa, y esa familia que, aunque aparentemente disfuncional, junta, me gustó y me gustó cuando dijiste que el que ganara, que ganara México. Yo quiero participar activamente en un cambio de conciencia y una conciencia de cambio, y desde hace muchos años hice una campaña que se llama Yo Soy México, que el señor Ernesto Cedillo me permitió llevar a cabo en cuanto a la logística y me mandó a su... se propié, donde conocí al padre de mi viejo. Mi hijo es hijo del PRI y esa es una de las causas por las que hoy voy a votar por ti. Pero la principal causa es porque yo también quiero que tú votes por mí. Esa campaña de conciencia social, que se llama Yo Soy México, propone un cambio de conciencia individual para un cambio de conciencia colectivo. Todos sabemos que estamos conformados de espíritu, mente y cuerpo. Y se habla mucho de educación, pero nunca se habla de la educación del espíritu, de los pensamientos. Hay que liberar muchas cosas a través del perdón, con la certeza de que el pasado no está aquí, que el futuro tampoco, y que de aquí en adelante vamos a conformar un México mejor. Yo voy a votar por ti, pero yo quiero que tú votes por México. Yo no soy la 132, yo soy Liliana, la orgullosa mexicana, y quiero participar en este momento de mi existencia y con mi país.